Es universal porque todos los países elaboran su legislación tributaria en base a la doctrina que vamos a comentar ahora. La doctrina tributaria se desarrolla en cuatro campos bien definidos. Política tributaria, instrumentos tributarios, derecho tributario y administración tributaria, la doctrina. En política tributaria, la política tributaria se encarga de generar recursos para la política económica de los distintos países. Tiene que establecer cuáles han de ser las fuentes que han de generar estos impuestos, qué hechos, qué circunstancias, qué transacciones, todo. Y una vez que están ya bien especificadas los distintos impuestos, entonces esta información se transfiere a instrumentos tributarios. Instrumentos tributarios en realidad va a dar la estructura legal a cada uno de los impuestos, estableciendo el hecho generador, la base imponible, la alícuota, el periodo fiscal y el sujeto vacío. Una vez que ya hayan estos impuestos y que ya estén estructurados, se transfiere a derecho tributario. Y derecho tributario tiene que establecer las relaciones jurídicas entre el sujeto activo y el sujeto vacío. Tema muy, muy delicado y importante. Luego, una vez que se han establecido ya las relaciones jurídicas entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, se pasa a la administración tributaria. La administración tributaria opera en cuatro niveles. El nivel operativo, el nivel normativo, el nivel de apoyo y control y el nivel de dirección y estructura legal. Es importante señalar esto en el nivel operativo. El nivel operativo, precisamente, tiene sus actividades en cuatro funciones. La función de descaudación, fiscalización, cobranza y apelaciones. La función de descaudación es la que tiene que otorgar las mayores facilidades posibles para que el contribuyente no tenga ningún obstáculo en cumplir con su obligación. Y esto va a ser a través del procesamiento de datos sobre los impuestos pagados. Asimismo, la asistencia al contribuyente, de modo que otorga todas las facilidades posibles la función de descaudación. La función de fiscalización ya es más estricta, porque va a forzar el cumplimiento de las aplicaciones tributarias. Va a examinar la precisión de la información declarada por los contribuyentes para comprobar su cumplimiento. Va a adoptar las medidas de corrección y indicar las sanciones que correspondan. Y tiene varias brechas. En una, por ejemplo, cuando el contribuyente no se registra. Comisión de registro. Personas naturales que realizan actividades sin registrarse. Entonces, la administración tributaria, previa a identificación, las registra de oficio y sustituye de oficio. Sustituye de oficio el registro. Y establece un monto deudor. Este término sustituye de oficio es bastante, como podría decir, es sumamente exigente en toda la extensión de la palabra. Y eso faculta a la administración tributaria de sustituir al contribuyente en una declaración. La segunda brecha. Omisión por declaración. Si los contribuyentes inscritos, está inscrito el contribuyente, pero no ha hecho sus declaraciones juradas, la administración tributaria sustituye de oficio al subjeto pasivo y declara el mayor ingreso de la gestión. La tercera. Cuando se presentan declaraciones falsas e incompletas, la administración tributaria se realiza una auditoría para determinar el deudo tributario. Eso sí, con altos intereses. Establece siempre que el interés, la doctrina establece, debe ser mayor que el promedio de la tasa bancaria. Por lo menos en tres puntos más, como era en un principio el código tributario. En cuanto a la función de cobranza, si bien la recaudación solo cumple con la decepción voluntaria, la función de cobranza ejerce una acción directa en dicho cumplimiento y con intereses superiores al promedio bancario, como habíamos comentado. Fiscalización. Esta sustitución de oficio, como hemos dicho, al contribuyente en cada una de las brechas. Pero en la función de cobranza, se produce también una sustitución, pero ya no de oficio, sino en forma real respecto al pago de la deuda, tomando los bienes del contribuyente para subastarlos y con los recursos logrados, efectivizar el pago de los tributos. Entonces, estos antecedentes, distinguidos colegas, eran importantes para así justificar por qué es tan estricto y tan siglosa la administración tributaria. Porque esa es la doctrina que se aplica precisamente en todas las legislaciones de otros países. Bien. De un modo más didáctico que quería presentar, este es el código tributario. En cinco títulos. Inicialmente eran cuatro. Y se promulgó el 2 de agosto del 2003. Debían de entrar en vigencia a 90 días, o sea. O sea, el 4 de noviembre del 2003. En ese intervalo de tiempo, la Confederación de Profesionales hizo una impugnación sobre la totalidad. No estaba de acuerdo para nada. Sin embargo, no se modificó nada y solo se incrementó el título, el último título, el título quinto. Como un procedimiento administrativo para las impugnaciones a través de los decursos de Al-Salday y Gerard. Todo esto vamos a ir explicando en detalle. Pero primero, quisiera que conozcamos el código en toda su extensión, en este esquema, y vamos a ir explicando poco a poco. Y luego vamos a entrar al detalle. Lo importante, ese código debe ser de imprescindible conocimiento. Porque uno, o son auditores los que hacen la fiscalización o la auditoría tributaria y tienen que ser auditores quienes pretenden defender al competidor. Porque se aplican papeles de trabajo y una serie de cosas que necesariamente los auditores conocen. El primer título, normas sustantivas y materiales. Aquí voy a tocar un tema que es muy delicado y que no sé por qué razones no trascienden y no hay dirección ni al colegio de auditores, ni abogados, ni empresarios, ni nada. la ley 2166. Esta ley modifica la estructura orgánica que hasta entonces, hasta el 2000, estaba vigente. La modifica y a partir de entonces se llama Servicio de Impuestos Nacionales. Elimina el término interno. Hay muchas razones para eso, pero se necesitaría más tiempo. ¿Quién es más? Ese artículo establece eso. El artículo segundo dice la máxima la batería está ahora. El artículo segundo de la citada ley dice lo siguiente. La máxima autoridad con plenas facultades será el un directorio compuesto por seis miembros, por seis miembros, que serán seleccionados por el Congreso y que a través de 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 eternas enviará al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo designará a los seis miembros los mismos que una vez designados elegirán al presidente y viceversa. Su decreto el veintiséis cuatro sesenta y dos ya establece todos los requerimientos para seleccionar a dichos miembros. Comentario. Son veintidós años que no hay enseñamiento y esto puede afectar posiblemente algunas contenciosas demandas que hay. ojalá que no pero eso ya debía ser solucionado y también el Colegio Nacional de Auditores ya tenía que exigir que se nombre que se haga ese directorio y que estén integrados también por auditores expertos y obviamente a cuadros especializados. Lamentablemente no ha pasado nada y seguimos y ya se han promulgado más de seiscientos cincuenta resoluciones no ha pasado en cuanto al concepto mismo del código en el artículo uno dice el código es un conjunto de principios asesoramientos instituciones y normas fundamentales que regulan las relaciones jurídicas entre el objeto activo y el sujeto activo es bien importante luego en el en 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 la fuente de prelación primero está la constitución política del Estado después acuerdos internacionales convenios internacionales después de cien viene la ley y luego decretos etc quiere decir entonces que esa es la estructura la estructura legal que dirige al sector de acuerdo al principio de legalidad los reservos de ley solo una ley puede crear suprimir o modificar los leteros solo una ley puede crear suprimir o modificar entonces en este caso ningún impuesto tendría en realidad si no ha sido a través de una ley así también el concepto de tributos los tributos son erogaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio se clasifican en nacionales departamentales municipales no podemos antear muchas más cosas que quisiéramos pero estamos acordándonos al tiempo que nos hablamos cuáles son los elementos estructurales hechos generadores base imponible alícuota periodo fiscal y sujeto a vacío bien ya conocemos los conceptos el hecho generador son hechos o hechos o transacciones específicamente determinados por la ley cuyo acallecimiento genera las obligaciones la base imponible es el monto sobre el cual se activa la alícuota y la la alícuota se establece siempre sobre la ley ahí en cuanto a periodo fiscal mensuales anuales y el sujeto pasivo el sujeto pasivo es el responsable del pero aquí hay algo que quisiera aclarar el artículo 21 no sé por qué se ha incluido en esto de los conceptos dice lo siguiente las facultades de la administración tributaria son investigación determinación en fin todo lo que vamos a ver en el artículo 66 pero aquí dice lo siguiente y es bien importante esto por favor dice estas actividades inherentes a las facultades de la administración tributaria podrán ser transferidas a empresas o sociedades privadas porque es bueno reiterar en esto porque existen actualmente eso vamos a ver en detalle más de 360 mil existen más de 360 mil contribuyentes inscritos en sujetos pasivos obligados para llevar registros contables y de ese total solo el 20% tiene legalmente los ejidos contables el resto no tiene ejido y eso es bien delicado pero no obstante ese 20% digamos serían 62 mil a esos 66 mil que debería ser la administración tributaria no tiene alcance porque tiene un personal reducido estamos hablando de los algo de 60 y tantos mil imagínense de los 360 mil es algo muy delicado y es algo que ya tiene que enfrentarse y que es nuestra organización pero tiene que tener el apoyo de la necesitamos una juventud más dinámica que luche por su futuro porque en fin los mayores ya hemos pasado pero el futuro de la profesión es decir de los jóvenes en nuestra profesión es un poco grave habiendo tanto contribuyente no hay espacio laboral y esto tiene que ser objeto de un análisis eso tendríamos que analizar en todos los colegios y hacer una reunión para hacer qué medidas se pueden tomar claro que hay medidas que se pueden tomar desde luego y buenísimas medidas que pueden tomar que puede cambiar la vida del profesional la vida profesional de nuestros colegas de un día para otro y eso tenemos que tratar luego hablando de los de la deuda tributaria la deuda tributaria obviamente el tributo se convierte en deuda tributaria al día siguiente de que sea tiempo de pago y aquí se aplican los a ese a ese a ese importe se aplican los accesorios desarcitorios y sancionatorios los desarcitorios son mantenimiento de valor como y los los intereses en este caso los intereses como hemos visto en la en la doctrina deben ser más elevados que los que la tasa de los de los bancos y en un principio en la ley 340 en el anterior código el interés era más tres puntos del costo de la tasa promedio hoy ha bajado a 4% 6% y 10% algo realmente favorable contribuyente moroso bien y que es lo que dice en esto de la extinción de la obligación tributaria la obligación tributaria la deuda se extingue por pago por un convenio de facilidades de pago por sanción con el no con el crédito fiscal no sino con pagos indebidos o en exceso luego por confusión eso dice el código bien hay que saber qué manera de confusión habrá en en este tema y por prescripción el concepto de prescripción es la pérdida de las facultades que tiene la dirección tributaria que vamos a ver en detalle reitero estamos haciendo un enfoque global de todo para saber dónde nos vamos a fijar entonces hemos dicho que se extingue por prescripción la ley 2492 establece una prescripción de cuatro años el año 2013 con la ley los censos no sabemos por qué razón ampliaron a diez años y ahí omitieron algo que el artículo 150 de este mismo código dice que las normas que se deben deben aplicarse en adelante a la fecha de la promulgación salvo salvo que vaya excepto si hay algo a favor del contribuyente y esa 291 imagínense ha ido en una ley financiera y no decía nada de favor de los contribuyentes por eso que ha durado poco porque a poco tiempo con la ley 812 del 16 se redujo a 8 años 12 en el 291 que era una ley que no estaba bien entonces ya llegó a la conclusión de todos sin embargo tendríamos que hacer referencia a la relación de la normativa legal que dice primero está la constitución política del estado después está acuerdos de integración convenios internacionales el acuerdo de San José de y la ley 349 establece que debe acatarse todo lo que dice este acuerdo de integración entonces se disminuye a 4 años legalmente porque por relación está sobre la misma ley del código por lo tanto y definitivamente serían los 4 años que establece también el código bien en cuanto a las facultades de la administración tributaria que vamos a ver en detalle simplemente hoy estoy haciendo un enfoque general las facultades son de administración investigación control verificación organización recaudación determinar deuda tributaria cálculo deuda tributaria cálculo de las contravenciones vamos a ver en detalle los deberes y derechos del contribuyente casi es un saludo a la bandera que tenemos derecho a pedir información del proceso que estén haciéndonos en una fiscalización etcétera en las condiciones que establece la administración y que tienen que ser el fiel reflejo de la verdad y de la cual se hace el contribuyente responsable en cuanto a las certificatorias se puede certificar cuando es cuando va en favor del contribuyente una sola vez y de un solo precio en cuanto a las certificatorias en favor del fisco es cuando cuantas veces considere necesaria la administración bien la determinación de la deuda tributaria este tema es muy especial y ojalá que sea que haya mayor incentivo a su estudio de acuerdo al artículo 100 la se emite la orden de fiscalización la orden de fiscalización emite la gerencia general hacia los las gerencias departamentales a su vez hacia fiscalización esa deriva con un proveído al departamento de fiscalización el departamento de fiscalización ya al fiscalizador al supervisor se elaboró una carta que se envía al contribuyente y se lleva los documentos de actas del inicio de fiscalización que vamos que si nos da tiempo vamos a mostrarles todas actas de fiscalización actas de inicio de fiscalización actas de contravenciones actas de vista ocular y luego sanciones por todas las cosas y luego el requerimiento de documentos una vez que se reciben los documentos entonces ya se inicia el trabajo que va a ir hasta los papeles de trabajo hasta la vista de una vez que se tiene ya el final de trabajo el jefe de administración convoca al contribuyente para que se haga presente y se le dé el inicio obviamente tiene derecho a pedir los respectivos papeles de trabajo para que su contador haga las divisiones respectivas en este caso tiene que firmar no que esté de acuerdo sino que está decidiendo los papeles de trabajo bien luego en este en esta reunión el presidente el jefe de departamento va a hacerle una una reflexión y le va a decir que si paga antes de la resolución determinativa entonces sólo va a tener el 20 no va a ser castigado antes era el 100 ahora el 60 el 20% si no paga y no hace uso del recurso de alzada entonces y se hace uso del recurso de alzada pagaría el 60% bien entonces una vez que no ha pagado y ya pasa al departamento de al departamento jurídico y al departamento jurídico igual va a ser un plazo y si no paga le va a ser a nuestra acción determinada en este caso el contribuyente tiene todo el derecho de de excusir a la autoridad de fiscalización de impugnación tributaria perdón la autoridad de impugnación tributaria para hacer uso de los despejivos de recursos tanto de alzada que hay una vez que haya que no haya tenido buenos resultados de 100 puede hacer ya el contencioso tributario pero hay un problema en el en la administración tributaria ya transfiere se declara víctima de aprobación y transfiere al ministerio público y aquí es asunto un poco grave ¿por qué? desde allí voy a tomar el artículo 44 que estaba en el primer título ¿qué dice el artículo 44? circunstancias para la determinación de la deuda tributaria sobre base presunta esto es para vamos a ver en detalle lo que quiero es que se conozca todo el esquema más en detalle otra cosa está no registrarse en el no llevar contabilidad no hay registros contables uno no ejercer control de inventarios más declarar valores falsos en inventarios imagínense ustedes lo que está pasando no voy a comentar siquiera entonces el no tener registros contables es el peor pecado que puede cometer un contribuyente porque incluso en el código penal artículo 174 dice tendrán sanción de privación de libertad todos aquellos que no lleven registros contables obtengan doble contabilidad hagan ustedes mismos háganse los comentarios que no voy a hacerlos yo porque conocemos muy bien esta situación muy bien conocida lamentablemente bien vamos a profundizar estoy luchando contra el tiempo las notificaciones de acuerdo al artículo 83 antes de la ley 812 se notificaba personalmente primera cita segunda cita por el dígito por ser ahora no ahora el problema es que se ha aprobado con la ley 812 el sistema como notificación por medios electrónicos y entonces todos no solamente los contadores sino los mismos consumientes deberían saber cómo tienen que entrar a su código a su código de la historia es decir a su número a su número que le corresponde con su NIT con su contraseña con su usuario todos porque cuando es un contador que tiene muchos no siempre tiene el tiempo suficiente pero es importante que todos los contribuyentes a través de sus contadores sepan todo lo que les depara un incumplimiento a las obligaciones tributarias es fatal es fatal y en el proceso que hace la administración tributaria en la determinación de la deuda tributaria entonces toma medidas como recaudorías títulos ejecución medidas coactivas en fin todo para que el contribuyente pasa algo etcétera salga del país o no ve para que no vean sus bienes y que no haga uso de sus recursos en el banco y es dramático bien entonces en el título de tres impugnación a los datos de la administración tributaria aquí existen entonces existe la autoridad de impugnación tributaria a quienes se jude el contribuyente cuando considera que ha sido injusta la deuda o no respondía entonces primero se jude al recurso de alzada que es en el contase para los departamentos nomás y la paz que se va en el centro y cuando no le he ido bien en el recurso de alzada puede decir el recurso jerárquico que hace ante las autoridades que se jude bien en cuanto a los ilícitos en el título cuatro están los ilícitos son acciones u omisiones violentes y aquí habla del artículo 150 que ya sabemos que es la que establece que solo puede ser detractiva cuando favorece la violencia en cuanto a la reducción de sanciones nos dice que cuando ejerce la realización comunica que debe tanto que cuál es el monto de su idea etc ahí le dice cómo va a ser la reducción de las sanciones antes de las sanciones determinativas solo 20% antes de recudir a los de alzada 40% y si recude 60% esto por la ley 802 que establece el arrepentimiento eficaz consiste en los 2000 pero si un contribuyente ha declarado pero se da cuenta posteriormente que está que tenía una equivocación puede inmediatamente hacer la certificatoria y pagar los accesorios de accesorios mantenimiento de interés pero si hubiese inicialmente si hubiese intervenido la administración tributaria entonces ya tiene multa pero con la ley 812 se le han prosumado 10 minutos o 10 días más y con la 1448 20 días de modo que para arrepentimiento el eficaz tiene 20 días más después de que ha sido notificado las contravenciones esto quiero aclarar las soluciones 10 31 16 10 32 16 10 33 16 son indispensables para las contravenciones la 33 16 para los procesos de fiscalización la 32 y para las sanciones no para el procedimiento de las infracciones la 31 no sé si puedo pero contamos con un libro que tiene todo el proceso de una auditoría tributaria y contiene además todo todo del código tributario todas las leyes decretos tiene incluso el código penal civil y me va a gustar que que les den el celular para que yo pueda hacer esa idea pero tiene absolutamente todo desde 2003 hasta la fecha hasta hoy 5 de septiembre entonces el último título ya es una norma es decir es un título que se refiere a distintos temas que ya hemos mencionado y que se profundiza más bien ahora con con los antecedentes vamos a ver qué es lo más importante que tenemos que conocer es decir en el artículo 21 dice del código tributario las facultades del sujeto de la administración tributaria son de causación control verificación valoración inspección etc las actividades las actividades mencionadas en el pasivo anterior podrán ser otorgadas en concesión a empresas y sociedades y el y el y el decreto 27 310 en su decreto 3 dice por medio de la máxima autoridad y cumpliendo normas legales de control gubernamental las administraciones tributarias podrán suscribir convenios o contratos con entidades públicas y privadas para colaborar en las gestiones propias de su actividad institucional estableciendo la remuneración correspondiente por la realización y esto está todavía en la ley en el decreto supremo 26 462 o sea podía haber abundante trabajo para los autores porque las empresas son 360 mil empresas el 80% en fin ya saben pero el 20% son casi 70 mil y imagínense la cantidad de trabajo que tendrían bien esto y cuáles son las circunstancias para que la administración tributaria haga una fiscalización o una determinación de la deuda tributaria sobre base presunta imagínense una ley la ley 2492 en su artículo 44 dice aquellos que no hayan inscrito que no se hayan inscrito en los deudas tributarias que no presenten declaración o en ella omitan datos básicos que no permitan la iniciación o una fiscalización y escuchen que no presenten los libros y registros de contabilidad la documentación desvaluatoria no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de la situación o sea que no lleven contabilidad y eso entre nosotros es el 80% se dan cuenta cuánto trabajo habría si todos llevarían contabilidad no podrían cubrir el 10% con todos los auditores que tenemos otras circunstancias omisión en el registro de operaciones o compras registro de compras gastos o servicios no realizados o no recibidos omisión o alteración en el registro de inventarios cuando no se lleva la contabilidad todos sabemos qué hacemos con ellos imagínense y además no cumplan con las obligaciones de evaluación de inventarios o no lleven procedimientos de contabilidad es de por sí muy grave la situación actual sobre las facultades la prescripción cuando se pierde las facultades cuando pierde la administración tributaria de las facultades de controlar verificar investigar comprobar fiscalizar determinar la deuda tributaria imponer sanciones públicas administrativas ya hemos hablado sobre lo que no serían las normas no serían detractivas el artículo 150 dice las normas tributarias no serán detractivas salvo que beneficien al sujeto fiscal la constitución política dice la ley solo dispone para los venideros no tendrá efectos detractivos excepto material moral la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efectos detractivos excepto material hemos hablado de la prescripción con la 291 la 812 y la ley 1430 la ley 1430 es el acuerdo de San José de Costa Rica que establece que lo favorable a los contribuyentes son indelogables pues son las facultades de la administración tributaria control comprobación verificación investigación determinación de recaudación cálculo de la deuda tributaria estamos hablando de las facultades que tiene la administración ejecución de medidas precautorias anotación preventiva embargo de bienes detención de fondos y otros y ejecución tributaria concesión de pródobas y facilidades no tendría de revisión extraordinaria tampoco tendría de sanción por contravenciones son las facultades que tiene administración tributaria puede conceder pródobas y facilidades otorga la revisión extraordinaria además sanción por contravenciones designación de sustitutos y responsables sustitutos esto puede hacer la administración tributaria aplicar documentación fehaciente como ha ocurrido con la bancarización prevenir y deprimir y listos y otras aprobarse cómo ejerce la administración tributaria lamentablemente yo estoy aprobando exigir al sujeto para seguir la información necesaria así como cualquier otro libro documentario inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables comerciales aduaneros datos bases programas de sistema programas de aplicación etcétera incluido el código fuerte realizar actuaciones de inspección material de bien de hacer controles habituales y no habituales en los opositorneros zonas francas tiendas etcétera requerir de las entidades públicas de información y documentación de comercio exterior intervenir los ingresos económicos embargar preventivamente dinero y mercancías por la vida financiera decabar orden de allanamiento etcétera dentro sí con la presentación de la economía pública estas facultades son funciones de servicio es cierto es bastante por ello que recomiendo que se dé el tiempo y lean el código tributario este enfoque que estamos haciendo es para despertar precisamente y dar la alarma de lo que va a pasar de suscribir para avanzar más hay muchas medidas más que vamos a previar y van a ir directamente por falta de tiempo este proceso de con el libro no quisiera decir esto pero con el libro se explica todo lo que no podemos precisamente aquí tenemos un cuadro de 329 mil empresas el año 2018 hoy están sobre los 360 mil contribuyentes ahora póngase a pensar cuánto es el 80% de 300 360 mil lamentablemente es dramática la situación y por eso me siento obligado a decirles lo que pasaría para empezar las resoluciones la ley 26 2 26 establece lo siguiente dice se implantará un sistema de acreditación y registro de auditores y contadores bajo la autoridad del servicio de impuestos nacionales eso era el año 2000 el año 2000 no perdón el año 2000 el año 2018 16 se promulga el 2018 perdón la 18 04 y dice lo siguiente mientras entre en vigencia el sistema de acreditación y registro de contadores a cargo de servicios y profesionales podrán firmar aquellos que están registrados en en sus respectivos colegios nacional departamental y profesional pero hay una cosa escuchemos bien del 2019 20 y 21 no han pedido la no han pedido la y el 2019 11 con la 19 11 se obliga es una resolución que obliga a tramitar su certificado de no adeuro es dramática la situación porque ya no están pidiendo el código del colegio así que están desconociendo ya los están desconociendo y el momento que salga el momento que se aplique el sistema de acreditación en favor del bajo la responsabilidad de así va a haber problemas por eso este 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 curso así tan breve bueno estoy dando con el fin de ir a prevenir y que tomen las precauciones a los contribuyentes va a ser fácil para los contribuyentes para la administración tributaria aplicar el este del del yo denomino inventarios para que sobre base presunta hagan una deuda tributaria para ejemplo miren aquí tenemos un millón de ingresos inventario inicia inventario inicia 400.000 compras 600.000 total mercadería disponible un millón el inventario financiero mira de modo que hay 900.000 el costo de ventas el costo de ventas es mercadería disponible menos inventario final ese 900.000 se aproxima bastante al millón o sea 100.000 de esos 100.000 se van a hacer los gastos por 83.000 y sobre 17.000 bolivianos va a ser el impuesto a pagar que se ha hecho pero que tal si es sobre base presunta hagan esto modifiquen el inventario final entonces entonces ya se aleja el costo de ventas de de los ingresos 100.000 imagínense el contribuyente si no tienes registro de ventas no lleva incumplido con el artículo 40 en cualquiera de las cosas imagínense lo que pasaría es grave esta situación y ustedes tienen bastantes clientes algunos otros no en fin como sea pero ya se tienen que tomar las presidencias precisamente porque se ha comenzó esta esa es la situación quisiera saber el comentario de alguien que pueda hacer algo decir algo no hay alguien que pueda comentario No hay comentarios pero yo quiero decirles lo siguiente el número del celular que tengo es el 774 15998 ya entonces si podría podríamos entonces llamarme y yo les voy a dar absolutamente toda la información el código tributario con toda la auditoría tributaria con todo el código tributario código penal código civil absolutamente todo lo que concierne a la parte jurídica la ley 843 desde 1986 con los 36 años transcurridos tiene todas las leyes y decretos hasta septiembre hasta la 1448 todas en sus respectivos impuestos y también tenemos legislación laboral con todas las leyes porque un libro un libro es buenísimo pero es más si tiene todas las leyes decretos y sanciones en esta licenciado perdón dicen perdón nos piden los colegas si puede volver a repetir su número de celular por favor hay varios que no han podido agendarlo ya 774 15998 y tiene asistencia también puede consultar con todo gusto muy bien licenciado muchísimas gracias la verdad que hay mucha gente que ha mandado su número de celular en el chat una vez termine esta reunión yo le voy a pasar todos esos números para que usted también los pueda tener y pueda conocer son por lo menos los 50 de todas maneras de interés licenciado que estoy a órdenes de todos que pueden en cualquier momento llamar menos el sábado porque en la mañana tiene la corazón así bien 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 licenciado aló aló sí licenciado está bien está bien estamos tomando nota de todos los números por favor podemos continuar con la presentación ya hasta que hora tengo dice nos queda por lo menos unos media hora 45 minutos más que bien que bien que bien me han dicho 45 minutos porque me ha hecho correr cuando he preguntado volví a mi a donde estaba no a mi a mi exposición así así ya qué bien entonces qué bien que me concedan este tiempo entonces hemos dicho que cuando tiene un problema un contribuyente la administración tributaria va a hacer anotación preventiva sobre bienes y derechos va a embargar sus bienes bases de detención del pago de devoluciones si hubiese la opción de recuperar también de detención de fondos de decomiso de meje y otras permitidas por el código civil los títulos para la ejecución tributaria son la resolución determinativa sancionatoria autos de multas firmes resolución firme del recurso de alzada resolución firme del recurso jerárquico sentencia judicial ejecutoriada declaración jurada sin pago parcial liquidación mixta por pago parcial resolución de facilidad de pago resolución todas estas son las que pueden ser hechas por las necesidades otras medidas coactivas intervención del negocio prohibición de celebrar actos de transferencias detención de pagos de terceros prohibición de participar en actos del sector público clasuración ya hemos analizado la ley 8 812 también la prescripción los medios de notificación hemos visto que son por medios electrónicos por cédula por el dígito por correspondencia hemos hablado también de las deducciones de sanciones de los de rendimiento eficaz ahora de la auditoría en sí la gerencia nacional de fiscalización a través de la inteligencia fiscal análisis de estados financieros es un comentario pero hay algunos colegas que han hecho unos balances increíbles sin comentario evaluación operativa también cuando hay verificación interna o externa etcétera también generan auditorías o fiscalizaciones cuando se fiscaliza cuando hay una fiscalización integral cuando se trata de todos los impuestos una o más gestiones y parcial de uno o más impuestos de una o más gestiones método de selección sistema informático en base a variables determinadas discrecional por decisiones de autoridades máximas o gerencia nacional de autoridades esto es sumamente peligroso así que los contribuyentes ni se metan en política ni se metan en política porque hay selección discrecional y peor si no tienen contabilidad y luego selección obligatoria a petición de instituciones estatales ahora hemos visto lo grave de esto el artículo 174 del código penal dice no pagar o pagar menos un tributo al que está obligado por un importe superior a 250.000 o UFBs por tributo o periodo fiscal previamente establecido en un proceso de determinación tributaria con la resolución fiscal será sancionada con prisión de 4 a 8 años mil cuando incusa en las siguientes conductas oculte altere o no lleves registros contables que está obligado a llevar el decreto 24 051 en su artículo 2 dice sujetos obligados a llevar de hits contactos sujetos pasivos obligados a llevar de hits contactos son 360.000 que se constituye una doble contabilidad y igual tiene sanción me conservo el comentario de justo una o varias operaciones sin respaldo documental estando obligado a llevarlo o que este consigne el precio importe bien eso faltaba aclarar pero ahora lo que quiero mostrarles es el siguiente por favor un momentito Gracias. 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 ¿Estás entusiasmado por compartir conocimientos entre los más grandes del área? Llegó el momento de reunirnos en este gran evento académico de primer nivel. Tercer Congreso Boliviano de Tributación del 5 al 10 de septiembre por Zoom. Ven, capacítate, actualízate y empodérate de la mano de los expertos del área. Aprovecha en resolver cualquier duda que tengas. El acceso es totalmente gratuito. Cupos ilimitados, no te quedes fuera. Tercer Congreso Boliviano de Tributación del 5 al 10 de septiembre por Zoom. Gracias. Bien, lamentablemente, bueno, vamos a proseguir al tiempo que sea necesario, pero a mí se me asignó, me dijeron, va a ser tres cuartos de hora y máximo una hora. Bien, no quiero salir de echar la culpa a otro, pero qué bien que estemos haciendo este curso porque hay todavía mucha información que tengo que darles. Y quiero darles, quiero mostrar precisamente los papeles de trabajo. Aquellas empresas que han hecho contabilidad y están siendo editadas, entonces este es el procedimiento más usual que hay. Y a este contribuyente le han pedido en requerimiento su inventario inicial, inventario final, es decir, en los estados financieros. Ahora tiene impuestos internos, todo eso, ¿no? El libro de ventas y de compras también tiene impuestos internos y todo eso. Y en base a ello se va a determinar, por ejemplo, el monto de qué, de cuánto no ha declarado. El inventario inicial, por ejemplo, tenemos estos impuestos, en cocinas, 240 cocinas y que compró 320, tiene mercadería disponible 560, gazapas 1600, refrigeradores 680, lavadoras 140, batidoras 160, en fin, todo eso tiene como mercadería disponible. Ventas facturadas, tiene 480, tiene 480, 900 gazapas 120, guardadoras, etcétera. También está, según auditoría, tiene la diferencia de eso con esto. Debería tener 80, 80 cocinas, debería tener 700 gazapas, 260 refrigeradores, debería tener todo esto. Pero ellos solo tienen el contribuyente, solo tienen esta pregunta. Por lo tanto, hay ventas no facturadas en base a los documentos que ha entregado el contribuyente. Inventario final, registro de compras, mercadería disponible, menos ventas facturadas. Y, según auditoría, debería tener eso, pero solo tiene, solo declara el inventario final de estas mercaderías. Y, finalmente, no facturadas tiene todo esto. Entonces, tiene un total de ventas no declaradas de 313.732. Bien, los 313.736, ¿cómo vamos a distribuir? No sabemos en qué mes han vendido o en qué mes han vendido, más o menos. Entonces, les damos sus ventas reales y les sacamos la proporción que en enero ha vendido el 5.59, en febrero del 15.93, en marzo del 15.19, 4.27, etcétera, 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 que son sus porcentajes, hasta el 100%. Y, en base a estos porcentajes de ventas, se registran los importes para cada mes, cuánto había vendido. Y, se aplica el 13% y el 13%. Entonces, por esas ventas no declaradas, 40.785 de IVA y 9.411 de RSI. Ya, entonces, actualizamos el impuesto al valor agregado. Aquí tenemos, por ejemplo, que debía del IVA el impuesto que tenemos. 40.785 de IVA se aplica en la UFB de la fecha de vencimiento y va a ser 19.012, o 43.765. Entonces, igualmente, se aplican los días de mora para el factor de interés. Tienen ahí, y luego se tiene la UFB de la fecha de vencimiento, diferencia y el interés, más importante. Si me dan su consejo electrónico, cada uno ya tiene mi teléfono, yo puedo enviarles estos papeles de trabajo, porque se resulta incómodo. Es que me han hecho preparar apretadamente en una hora todo y no me han dicho que había la opción de alargar un poco más. Por eso les pido disculpas, porque ya no estamos, ya no podemos abarcar con más, con mayor presión, porque no hemos preparado, hemos preparado para una hora, porque así me han dicho, máximo una hora. Yo les pido disculpas, estoy a disposición de ustedes para lo que gusten, para mandarles toda la información que hicieran, y también asistencia, si tienen un problema y consultan con todo gusto. Eso no les ha de costar nada más que el precio de su grata admisal que debe tener ustedes. Así, licenciado, entonces vea usted. Muy bien, muy bien, querido, querido Lisen, agradecerle, agradecerle una vez más. Vamos a pedir, por favor, a los participantes que puedan hacer tal vez alguna consulta a nuestro capacitador, y, bueno, para que él la pueda justamente responder. De todas maneras, Lisen, le manda un saludo muy especial, el licenciado Vladimir Castro, desde la ciudad de Sucre, querido Lisen. Ah, qué bien, gracias. Muy bien, vamos a esperar si es que hay tal vez algunas consultas de participantes con relación a este tema de auditoría tributaria. Es momento de aprovechar, compañeros, tenemos un gran docente con nosotros, y dice, disculpe, Lisen, hay una consulta. Acogiéndome al arrepentimiento eficaz, ¿cuál es el interés a pagar en pagos en defecto? Bien, es el 4%. Es el 4%. Y esto está en la 12, en la ley 812. Cualquier respuesta siempre me voy a dar la referencia de la norma. Muy bien, nos dicen también, ¿la ley municipal puede crear un impuesto? Tienes, sí, desde luego que sí. Nos dice, buenas tardes, si me puede explicar sobre la prescripción a este año 2022, ¿desde qué año estaría prescrito, por favor? 2021, 2020, 2019, 2018. El primero de enero ya no está el 18. Si suscribo el FAP, ¿qué interés se calcula adicionalmente al 4% o qué accesorios se cobran adicionales? No, se maneja la deuda, el importe, ¿no? Se actualiza, se actualiza con la UFB, siempre con la fecha, dividiendo con la fecha de vencimiento y multiplicando con la fecha de pago. Eso es lo que se hace. Entonces ya es muy actualizado. Sobre eso se aplica ya los demás accesorios. Muy bien, muy bien, querido Lysen, la verdad, mucha gente está muy contenta, están mandando sus números de celular, correos y demás. Además, de todas maneras, licenciado, una vez más, por favor, nos puede repetir su número para ya ir culminando esta sesión. 774-15998. Y todos ya deben tener mi consejo electrónico. Ya, buenas tardes, dice, consultar. Cuando no hacemos el pago de los impuestos, nos notifican electrónicamente. Y el contribuyente no revisó su buzón tributario. Impuestos directamente lo toma como omisión de pago e indican que la multa es el 100%. ¿Es así? No, el 60%. Pero eso es lo que he dicho muchas veces. Al contribuyente... Muy bien, bueno, el docente parece que ha tenido un inconveniente con el tema de su señal de internet, pero agradecido a nosotros por la gran participación de todos los colegas que están aquí presentes. Para que quede también grabado, vamos a compartir el certificado de expositor de... Querido, Magíster Abel Peña Céspedes. A quien le hacemos la entrega, este certificado de expositor, de parte de la Academia de Capacitación Líder, de parte del Colegio de Administradores de Bolivia, y de parte también de la Cámara de Auditores y Contadores y Empresas Constructoras de Bolivia. Por habernos compartido sus invaluables conocimientos dentro de los sectores presos que vieron en tributación con la temática Auditoría Tributaria. Le vamos a llegar a nuestro docente, este certificado de expositor en físico, para que él justamente pueda sentir el cariño que la Academia, todas las organizaciones que organizan este preso, le tienen a nuestro doctor, a nuestro querido amigo Abel Peña, y bueno, compañeros, yo me comprometo a registrar todos los números que están en esta sala para hacerle llegar al licenciado Abel Peña Céspedes, y con esto ya estaríamos culminando esta segunda sesión de lo que es el tercer Congreso Boliviano de Tributación. El día de mañana tenemos un tema muy importante también que va a estar a cargo el licenciado Juan Zapana Quispe, que es procedimientos de determinación tributaria imponible sobre base cierta y presunta. Ley 2492. Esto va a estar imperdible, son dos horas que vamos a tener de capacitación, desde las cinco de la tarde hasta las siete de la noche. Con todo esto, queridos amigos y compañeros, les mando un fuerte abrazo tributario, nos estamos viendo el día de mañana. Muy buenas noches, con permiso. Por compartir conocimientos entre los más grandes del área, llegó el momento de reunirnos en este gran evento académico de primer nivel, Tercer Congreso Boliviano de Tributación del 5 al 10 de septiembre por Zoom. Ven, capacítate, actualízate y empodérate de la mano de los expertos del área. Aprovecha en resolver cualquier duda que tengas. El acceso es totalmente gratuito, cupos ilimitados, no te quedes fuera. Tercer Congreso Boliviano de Tributación del 5 al 10 de septiembre por Zoom. Tercer Congreso Boliviano de Tributación. ¿Aún no te certificaste? ¡Ya se acaba el tiempo! Accede a la certificación y descubre los increíbles beneficios que tenemos para ti. Seis certificados físicos con valor curricular. Envío gratis de los certificados hasta tu ciudad. Grabaciones y material exclusivo de todas las conferencias. Folder de colección. Y además, habilitamos una promo especial. Si te certificas hasta este 9 de septiembre, accederás a una beca completa para el taller 100% práctico del nuevo sistema de facturación virtual. Y además, te regalaremos una preciosa bolsa ecológica líder ideal para tus compras y un respiro para nuestro medio ambiente. Ahora es tu momento de actuar. Sigue cumpliendo tus objetivos profesionales. No esperes más. Valida tus conocimientos y certifícate. Tercer Congreso Boliviano de Tributación. Del 5 al 10 de septiembre por Zoom.